Estamos con Jesús Enrique Ríos, el mazateco que acaba de ser firmado con la organización de Padres de San Diego. ¿Cómo se siente? Ya es una palabra muy rebundante, pero danos tu sentir. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo ves tu futuro muy cercano? No, me siento muy contento de todo lo que he logrado, todos los momentos que he pasado. Me siento muy feliz, me sentía nervioso, me sentía impotente, con un poquito de ansias. Y pues gracias a Dios se logró un gran objetivo como es el de la firma. ¿Estás a un lado de tus padres que son un motor muy, muy importante para que esto haya sido totalmente una realidad? Sí, claro que sí, siempre me han apoyado desde el momento que yo empecé a caminar, desde que ellos me llevaron a jugar, mi papá siempre estuvo apoyándome ahí, mi mamá echándome las porres de las gradas, mis hermanos, todos muy bonitos y muy influyentes en mí. ¿Tu padre cómo ha sido? En el aspecto estricto, pues aparte del apoyo, ¿qué más has recibido de parte de él? No, entrenar diario, entrenar desde los tres años que él me acompañaba a los torneos, a jugar los domingos en las ligas infantiles, el entrenar siempre, estar pendiente de mí, el apoyarme, el aconsejarme y siempre un papel muy importante para mí. La señora madre siempre es una pieza fundamental en cualquier familia. ¿Cómo se siente la mamá de Jesús Enrique Ríos? Muy contenta, muy, muy contenta. ¿Vale la pena? ¿Recuerda los primeros momentos que lo vio a Jesús en un campo de béisbol? Claro que sí. El señor padre se siente como un pavo real, ya lo dijo. Como un pavo real, así es, así es. ¿Vale la pena todo el esfuerzo? Pues claro que sí, o sea, es un sacrificio, la verdad. Jesús, desde que inició en el béisbol, ha estado en la selección desde los tres años. Toda su carrera, nacionales, regionales, estatales, mundiales, o sea, se gasta, pero pues la verdad sí vale la pena. No, no, nunca pensamos en llegar a que fuera profesional, nunca fue una meta que nos propusieramos. Sí entrenábamos duro, fui parte del cuerpo de entrenamiento de ellos, del cuerpo que dirigían los equipos, selecciones. Y sí, sí entrenábamos duro, pero nunca pensé yo, ni practicamos para eso allá. Dije, si se le da, qué bueno. Si no se le da... Es en base a su esfuerzo, me acabo de decir, que él lo acaba de lograr. Él es muy dedicado, él cuando tenía cuatro o cinco años, se entrenaban sus hermanos mayores, y él terminaba su entrenamiento, iba con los mayores y decía, dame a mí, dame a mí. Y él seguía corriendo, seguía entrenando, o sea, volvía a entrenar, no le importaba. ¿Cómo ven el esfuerzo que se hizo de Eddie Díaz y Jesús Enrique Ríos para que esto fuera una realidad? Pues mira, de Eddie Díaz, pues, inclusive de la organización, pues no hay nada más que agradecer. Agradecimiento por el apoyo que se le ha dado a él desde que fue firmado, y lo trajeron en varias ligas, lo hicieron que lo vieran, o sea, realmente agradecimiento para ellos nada más.